La industria frigorífica Para ustedes en los últimos tiempos Donde se les dificulta Por lo que tengo entendido Sobre todo en estas últimas semanas Encontrar volumen Tienen que convalidar más por ese volumen escaso Y al mismo tiempo Tienen ciertas dificultades Para colocar después el producto ¿Cómo la están llevando en este sentido, Javier? Bueno, para variar Estamos en una situación complicada Ha bajado el consumo Por ende ha bajado el volumen de faena Y está complicando la situación financiera De muchas plantas Que se les ha increcido el costo De faena por kilo gancho Y estamos viendo la forma De poder salir adelante Hay muchas plantas Que de un tiempo a esta parte Ya han venido transformándose En plantas mixtas Es decir, que faenan bovinos y porcinos Y algunas que están haciendo En estos momentos los trámites Y ver de las inversiones Que tienen que realizar Para poder Ver de incrementar sus ingresos Para poder sortear todos los gastos mensuales Fijos que tiene cada industria Y infiero por lo que decís, Javier Que hay capacidad ociosa Hoy en la industria ¿Es así? Tenemos mucha capacidad ociosa En la industria bovina ¿Se puede mensurar Esta capacidad ociosa Aproximadamente En porcentajes Y si sobre todo Comparado con esta época Del año pasado El problema es todavía mayor? El problema Comparado con el año pasado Sí, es mayor Este año La faena Comparada interanualmente Ha bajado mucho Y puedo estarte hablando De una capacidad ociosa Que ronde el 30% De la capacidad instalada ¿No? Esto irremediablemente Aumenta El costo por kilo producido Exactamente Como hablábamos En las últimas veces Atrás quedó eso De que se pagaba Recupero Al titular de faena Y lejos de eso Hoy se está cobrando Relativamente Estamos para los números Nuestros muy acotados Lo que pasa Es que no podemos Subir ese importe Porque Automáticamente Se traslada El precio de la carne Y De un tiempo Esta parte Lo viene absorbiendo La industria frigorífica Totalmente Por caso En la provincia De Córdoba La última vez Que se tocó El precio Del servicio De faena Fue A partir del 1 de septiembre Desde esa fecha Hasta ahora No se ha tocado Y hemos tenido Innumerables aumentos De combustible Por ejemplo Y En servicios Como la energía eléctrica Que han sido considerables Se desprende Por lo que estás diciendo Corregime Javier Que es probable Entonces Que Aumente La industria frigorífica El servicio De faena Para los usuarios En los próximos días También Estamos Haciendo Lo posible Buscando la vuelta Para que eso No suceda Pero Es una variable Que no depende De la industria Ni de un capricho Ni de nada Creo que No hay nada Que esté costando Lo mismo En los últimos 5 o 6 meses Hablaste Han ido sufriendo Variaciones Al alza Hablaste De las dificultades Que se advierten En el consumo interno Concretamente Una menor demanda Del consumo interno Una caída En el consumo Lo podés Mensurar En volumen Más o menos Se puede mensurar Esto que siempre Es medio difícil Sobre todo Por las zonas En las que estamos De las que estamos hablando Ustedes Fundamentalmente Abarcan La provincia De Córdoba Si Nosotros Desde AFIC Estamos en Provincia de Córdoba Santiago del Estero También Y dentro de Cifra Tenemos Todo lo que De Córdoba Región centro Y noreste Y noroeste Es difícil Mensurarlo Como bien decís vos Porque depende De cada una De las regiones Donde está Entablada Cada Cada establecimiento Se le complica Más Al frigorífico De consumo Interno Que está Ubicado Cerca de un Frigorífico Exportador Porque la industria Exportadora También está Sufriendo Si bien Los números Daban Lo escuchaba Hace un rato Miguel Y a los Estudios Que ha publicado El IPCBA Respecto de que Se ha En volumen Se ha exportado Mayor cantidad De que Que en enero Del año Pasado En Cuestión Financiera O contable Han ingresado Mucho menos Dinero Los precios Han bajado Considerablemente Y eso Hace que Que la industria Frigorífica También salga A pelear Un poco En el mercado Interno Entonces A menos de la baja De consumo La industria De consumo Tiene la competencia Del frigorífico Exportador Que sale A vender Mercadería En mercado Interno Para tratar De sostenerse El cuero Recuperó Su valor Se esperaba También Que haya Una prórroga No la habido Para poder Exportar El cuero Salado Por parte De la industria Frigorífica Que está pasando Con este Con esta variable Del negocio Que siempre fue Muy importante Y que había perdido Peso específico Sobre todo En los últimos Tiempos El cuero Ha recuperado Valor Principalmente Debemos decir Que por el momento Y en principio Ha desaparecido El gran problema Que teníamos De que a muchas plantas No les estaban Retirando los cueros Con todos los problemas Que eso traía Y que ya lo hemos Hablado muchas veces Y Este Lo que estamos Percibiendo Por ese cuero Que no nos lo estaban Llevando O lo estaban Pagando muy poco Es lo que ha Permitido Que no Aumentemos El servicio De FAEN En los últimos 5 o 6 meses Javier Se ha dado En los últimos Tiempos Una evolución En la inversión De la industria Frigorífica En los corrales Es decir Yendo a buscar Animales de invernada Para engordar Su propia Materia prima Teniendo en cuenta Que el 2020 Fue un año Crítico Para el sector Del engorde Sobre todo En los corrales De profesionalización ¿Cómo está Esta tendencia En el 2021 De parte De la industria? Está a la baja Porque La industria Como viene así Salió A querer Criar O engordar Sus animales Y No No ha sido Un buen negocio Si tenemos en cuenta Que para los Filoteros Han trabajado A pérdida Y a un número Bastante considerable A lo largo Del 2020 La industria Frigorífica Que No es Neofita en el tema Pero tampoco Lo hace de manera Especializada Salvo algunos casos En particular Esa pérdida Que ha sufrido Ha sido mayor Estamos hablando De una pérdida Superior A los 9.000 pesos Por cabeza Esto hace que Haya menos inversión A la hora De ir a buscar El ternero De reposición Para llevarlo Directamente Al corral Me imagino Viene la baja La tendencia De autoabastecerse ¿Qué análisis Hacen De lo que Se habla Cada vez más En ámbitos Públicos Y privados Vinculados A la industria Frigorífica ¿Qué es el potencial Cuarteo? Aunque más No sea para atender A una vieja resolución Que nunca se puso En práctica Javier Ese sí Pero Pero primero que nada Hay que cambiar La cultura De comercialización Debe ser algo Que se haga De manera Paulatina Te diría que Primeramente De forma Voluntaria Y ir acostumbrando El consumidor Primero Al carnicero Después De que se va A comercializar Distinto Y para que se haga De esa manera Tenemos que trabajar Primero En aunar Un estatus sanitario En la industria Frigorífica No todos Los frigoríficos Están en condiciones De hacerlo Habida cuenta De los diferentes Estatus sanitarios Que tenemos Seguimos teniendo Así como te dicen Que estamos comercializando Con medias redes Como en el siglo XVIII Hoy en el siglo XXI Año 2021 Seguimos teniendo Frigoríficos Mataderos municipales Mataderos provinciales Mataderos con senasa Entonces Aunemos eso Porque las asimetrías Que hay Sanitariamente hablando Son grandes Y significativas Entonces Tomar una resolución Al respecto De una manera Apresurada O poniendo En una fecha De vencimiento A la comercialización De la media red Lo que va a hacer Es acrecentar Esa asimetría Que hoy existe Nosotros Desde Cifra Estimamos Que se puede Ir haciendo Como una prueba Tal vez Empezando Por los distritos Donde más Se comercializa En Cava Y Amba Y con el paso Del tiempo Ver cómo fue Evolucionando Si dio resultado O no dio resultado Y recién ahí Irlo Implementando En otros distritos Javier Un placer Como siempre Te mando Un fuerte abrazo Gracias por compartir Este momento Con nosotros Muchas gracias Y que tengas buen día Igualmente Hasta la próxima Javier Peralta Charlando en la mañana De Mercadovisión Tenemos que hacer Una muy breve pausa Ya volvemos Gracias